Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí, lavando un pequeño video para, vamos de viaje para Oklahoma, vamos de camino para Dallas, y aquí vamos pasando por este lugar, está así la carretera porque están arreglando la carretera, están componiendo la carretera, entonces por eso es que está así con altas señales que están en el camino, son como, nos toma como ocho horas para llegar de aquí de Houston a Oklahoma, así que vamos a llegar ya anoche, pues si están en la tarde, son a las, es a las 5.44, es bonito, vamos, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí no hay tanto tráfico Como atrás que había demasiado tráfico y nos costó Y aquí está más despejado Ahí están las orillas de las carreteras Con árboles Y despejado el camino Con lugares de ganadería Y son canados que hay Ranchos Y seguimos Caminando, avanzando Aún nos falta mucho tiempo Para llegar 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, 5 horas nos falta Para llegar O parece que 5 roquetas Vamos a pasar a echar gasolina En esta ardita A mí me gustan esas gasolineras porque tienen de todo Tienen muchas cosas buenas Para uno comer Y comprar Y son grandes Turn right Then turn left Y se está haciendo muchos carros Aquí está un lado Y aquí Este otro lado también Bueno, no hay mucho espacio Desde luego ¿De qué lado está tu papá? A ver, no A pesar de que es grande Sí, está lleno ahorita Me gusta esta gasolinera De tardita Y llegamos Vamos a comprar algo aquí Me voy a comprar esto Para el camino Para mí nada más No sé qué comprarán ellos D S Ves 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 Ves